Hola pingüinos, os traigo un saludo fuerte desde Alemania, a todos que se han atrevido a llegar por aquí, pues un enhorabuena, y a todos vosotros, os deseo un regreso seguro a casa. Un abrazo fuerte a todos los pingüinos. Adiós. ¿Qué opinión? Está un frío do carajo. Está muy frío, muy frío, muy frío, muy frío, mas está suave. Este es el espíritu de los pingüinos. ¡Viva los pingüinos 2009! ¡Viva! ¡Devegueza Portugal! ¡Está un frío do carajo! Feliz pingüino 2009. Estamos pasándolo muy bien, mucho frío, con mucha nieve, pero divertido, divertido, divertido. Esto mola, el caldito rico, rico. ¡Chin, chin! ¡Venga! ¡Feliz año a todos los moteros! ¡Y no a los guarda-railes! ¡Demisión de Pérez Navarro! ¡Buenas Pérez Navarro! Hola, mamá. Estoy con un pingüino en las manos, no sé qué de hablar, pero que 2009 pingüinos sea mejor que 2009, que está diputada madre para vosotros también. Aquí tenemos un ruso. Adiós. Adiós.